Volvo V60 D6, Playing Hybrid All Wheel Drive, flujos de energía. En esta pantalla de aquí están los gráficos de flujos de energía. Ahora está funcionando el motor de combustión, el motor diésel. Ahora levanto y está recargando del motor de las ruedas a la batería. Ahora estoy acelerando en eléctrico y el flujo tiene que ser al revés, pero es cierto que el gráfico no es muy ilustrativo, no se ve bien cuando va de la batería a las ruedas y cuando va de las ruedas a la batería. Ahora lo voy a poner en modo safe para que vean cómo se muestra el flujo de energía desde el motor de combustión. Ahí le he dado al modo safe y el motor de combustión manda energía a las ruedas y también manda energía a la batería. Y ahora, aunque estoy frenando, como está a menos de 20 kilómetros, el motor no para y sigue enviando energía a la batería. Para recargarla, este sistema lo que permite es recargar la batería con el propio coche para al llegar a una zona urbana poder utilizar el motor eléctrico y no contaminar en zonas urbanas. Y ahora le doy al híbrido y en cuanto levanto hay flujo desde las ruedas a la batería. Y ahora voy a acelerar y cambia el flujo desde la batería a las ruedas.